En el vídeo de hoy vamos a trabajar con las imágenes de conjuntos mediante funciones. En concreto, lo que vamos a demostrar es la propiedad que la imagen de la unión de dos conjuntos, S y T, mediante la función f, la imagen en Lean se escribe con las dobles comillas, es igual a la unión de la imagen de S y la imagen de T. Bien, pues antes de empezar, empezamos como siempre antes de empezar, importando la librería básica de conjuntos, ahí es donde está la definición de la imagen, y la librería de táctica. Abrimos el espacio de nombre de conjuntos y vamos a considerar la siguiente variable. Alfa es un universo, beta es otro, f es una función de alfa en beta, y existen dos conjuntos cuyos elementos son de tipo alfa. Y lo que queremos demostrar, lo tenemos aquí, que la imagen de la unión es igual a la unión de las imágenes. Mirad que aquí, aunque aquí he puesto que alfa y beta son de tipo estrella, bueno, pues alfa es de tipo en el universo 1 y beta es un tipo en el universo 2. Bueno, bien, ahora sí, antes de empezar, vamos a recordar las funciones básicas para trabajar con imágenes o para trabajar con uniones, que aquí tenemos uniones e imágenes. Vamos a recordar cuáles son esos lemas, los lemas que posee, que hay en LEAM para trabajar con las imágenes y con las uniones. El primero es, ¿qué significa el pertenece a la imagen? ¿Qué significa que un elemento y, en fin, lo pongo, a ver, que cuando me muevo aquí se pierde. Y si lo pongo aquí en el check, bueno, pues salen universos extraños. Pero bueno, vamos a escribirlos en lugar de el men para que me dé los argumentos. Bueno, y ahora me está diciendo para dos tipos, alfa y beta y una función. Bien, pues para ayudar, vamos a escribir alfa, que es barra a, barra b, que es beta y f. Bueno, pues ya lo podemos leer aquí. ¿Qué me está diciendo? Bueno, incluso le puedo dar el f. ¿Qué me está diciendo? Que para cualquier elemento y de beta, y pertenece a la imagen de S, significa que existe un elemento en alfa, tal que X pertenece a S, y la imagen de X mediante F es Y. Esa es la caracterización de la imagen. Bueno, y otro lema que también vamos a utilizar, este de aquí, bueno, y lo mismo lo voy a poner, para que se pueda ver mejor, lo voy a poner con el dólar, con el an, mejor dicho. Bueno, y ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, también le doy el alfa y el beta y el f como argumento, alfa, beta, f. Bien, ¿y qué es lo que dice? Pues que si X pertenece al conjunto A, entonces la imagen de X por F pertenece a la imagen del conjunto. Por eso es la regla, no son reglas, pero sí, reglas de estilo a la hora de escribir los nombres. Entonces, fijarse que pertenece a la imagen es la conclusión, f de X pertenece a la imagen, y el of es, detrás del of se pone la premisa, y la premisa que es, que pertenece. Entonces, pertenece a la imagen cuando pertenece a el conjunto A. Bien, eso es por lo que toca, por lo que se refiere a la imagen. Ya tenemos estos dos lemas que vamos a utilizar en la demostración. Y otro lema de la unión es, bueno, también lo mismo le voy a poner el an, y lo que me da es qué significa que un elemento pertenezca a la unión. No le voy a poner más nada. Se ve aquí que X pertenece a la unión, es lo mismo, es equivalente a decir, que pertenece a O pertenece a B. Bien, y también condiciones suficientes para pertenecer a la unión. Si pertenece a la unión, entonces pertenece a A, entonces pertenece a la unión de A con cualquiera. Es decir, basta, para demostrar que está en la unión, basta con que pertenezca a la izquierda. Y lo mismo el derecho. Si pertenece a B, si X pertenece a B, entonces pertenece a la unión. Para que esté en la unión, basta con que esté en la parte derecha. Bien, con estos recordatorios, recordatorios o reglas para el juego, lo demás, todos los demás, ya lo hemos visto. Es decir, que esa es la única parte novedosa que hay en el vídeo. Pero vamos a ver cómo se enlaza todo, y como siempre, de las demostraciones con todos los detalles, que es la primera que vamos a hacer, poniendo explícitamente dónde estoy usando los lemas, a la última, que será totalmente automática. Iremos con una sucesión de demostraciones. Bien, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que demostrar una igualdad de conjuntos. ¿Cuál es la táctica para demostrar igualdad? La táctica de extensionalidad. ¿Y la extensionalidad? Bueno, como estoy con las imágenes, le voy a poner I. Lo que hace es que coge un I en beta, y hay que demostrar que pertenece a la imagen de la unión, sí y solo sí, pertenece a la unión de las imágenes. Ahora lo que tengo es una equivalencia. ¿Cómo se va a demostrar la equivalencia? Dividiéndola en dos implicaciones. Entonces, uso la táctica split, y ya tengo que demostrar. La primera implicación, si pertenece a la imagen de la unión, pertenece a la unión de las imágenes, y segunda, si pertenece a la unión de las imágenes, entonces pertenece a la imagen de la unión. Bien, como tengo dos, pues creo dos entornos de prueba. El entorno para la primera implicación, el entorno para la segunda implicación, y con eso, pues ya hemos terminado. Esto de aquí no es necesario. Ese sería el esquema de la prueba. Bueno, vamos a centrarnos en el primero. El primero, ¿qué? El objetivo del primero es una implicación. Entonces voy a introducir como hipótesis la parte izquierda. Voy a introducir como hipótesis que y pertenece a la imagen de la unión. Le voy a llamar H. Y tendré que demostrar que pertenece a la unión de las imágenes. Así que aplico la táctica de introducción a la hipótesis que ahí se introduce. Le voy a llamar H. La tengo aquí. Esto es lo que se ha introducido. Y esto es lo que hay que demostrar. Bueno, pues llegamos ahora a tener que trabajar con las imágenes. Ahora, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que dice H? ¿Qué pertenece a la imagen? Entonces vamos a aplicar el lema de pertenece a la imagen. Así que aplicamos el lema de pertenece a la imagen. Se lo aplicamos a la hipótesis H. Y no, aplica no. Como el lema es un sí solo sí, no es aplica, es reescribe. La hipótesis H aplica con el lema pertenece a la imagen. Mira que el pertenece a la imagen es un sí solo sí, por eso es reescribir. Bueno, al reescribir, ¿qué es lo que obtengo? Pues que existe un X que pertenece a S y F de X. Bueno, ahora lo que tengo es que eliminar. H es una fórmula existencial. Lo que tengo es que eliminar el existencial. Al eliminar el existencial, ¿qué es lo que voy a introducir? Un elemento X y una propiedad de ese elemento. Bueno, eso de la eliminación del cuantificador existencial lo podemos hacer con la táctica CASES. CASES en H y me va a dar dos testigos. X y HX. Bueno, pues ya tengo que X es un elemento de alfa que cumple esta condición. Pero HX vuelve a ser una condición compuesta por una conjunción. La puedo descomponer y tendría CASOS en HX y los CASOS los voy a llamar... A ver, el primero, ¿qué es? El primero... Me vengo aquí otra vez. Vamos a ver... Bueno, le voy a poner... Dejar... Bueno, vamos a ver... Lo comento para ver qué es lo que tenía. Ahora, el primero, ¿qué? ¿Que X pertenece a S? Pues se lo voy a llamar simplemente que X pertenece a S unión T. Bueno, pues se le voy a llamar... Lo pongo aquí para tenerlo después. Quito el comentario. X S T. Y el segundo, ¿qué? F de X igual a Y. Bueno, pues esa condición le voy a llamar F X Y. Bueno, ya que tengo todos los nombres, Lo quito. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, pues lo que me queda es que X pertenece a la unión de S con T y que F de X igual a Y. Bueno. Ahora, ya que he obtenido que F de X es igual a Y, lo que tenía que demostrar era que Y pertenece. Bien, pero Y es F de X. Luego, puedo simplificar el objetivo reescribiendo, reescribiendo con F de X Y, pero reescribiendo desde derecha a izquierda. Por tanto, reescribiendo con F, X, Y. Mirad que el objetivo lo tenía. Lo pongo aquí. Y pertenece a la unión de las imágenes. Y ahora, en lugar del Y, cuando aplique la reescritura, pues en lugar de Y lo que ha escrito es F de X. Bueno, esa ha sido una simplificación, pero también me voy a fijar en la otra hipótesis que hemos introducido, que X pertenece a la unión. Pero si X pertenece a la unión, voy a reescribir qué significa que pertenece a la unión. Aquí, reescribí con qué significa que pertenece. Pues que pertenece a uno o a otro. Bueno, pues voy a reescribí con reescribí usando el lema de pertenece a la unión. Aquí hay un espacio. Bueno, tenía que pertenece a la unión. Y cuando lo reescriba, ¿qué va a hacer? Pues que o pertenece a ese o pertenece a ese. Aquí está el resultado de la reescritura. Pero lo que obtengo es una disyunción. ¿Cómo se elimina la disyunción? Pues con casos. Así que voy a considerar casos en XST, el primer caso que pertenezca a ese y el segundo que pertenezca a ese. Así que voy a distinguir casos en XST con XSXT. Bien, ya veis que el primer caso lo tengo aquí. Cuando X pertenece a ese, segundo caso cuando X pertenece a T. Otra vez, tengo que hacer dos demostraciones. Pues voy a crear dos entornos de demostración. Primer entorno para el primer caso, segundo entorno para el segundo caso. Y con eso terminamos esta parte de la demostración. Bueno, vamos a ver. Tengo X pertenece a T y tengo que demostrar que F de X pertenece a la unión. Bueno, que pertenezca a la unión, en fin, pues significa que o pertenece a o pertenece a B. Así que otra vez, puedo, a ver, que pertenezca a la unión, pues lo puedo hacer, la unión la puedo transformar en... Control-C, la unión la puedo transformar, Control-V, en una disyunción. Ahora ya tengo o pertenece F de X, o pertenece al primero, o pertenece al segundo. Vale, otra vez, hemos hecho uso de la condición necesaria y suficiente de pertenece a la unión. Ahora lo que tengo que demostrar es una disyunción. De esta disyunción, ¿cuál es la parte que voy a demostrar? ¿La primera o la segunda? Bueno, también lo que estoy viendo ahora es que en realidad, vamos a ver, voy a irme para atrás. Bueno, que pertenezca a la unión, también podría haber usado, en lugar de esto, haber usado Apple, pertenece a la unión, pero izquierda. Bueno, más directo. En fin, para demostrar que pertenece a la unión, basta con que demuestre que pertenece a la parte izquierda. Y ahora tengo, F de X tiene que pertenecer a la imagen. Ahí es donde podemos utilizar el lema de qué significa que pertenece a la imagen. Pues que pertenece a la imagen, bastaría tener, bastaría demostrar que X pertenece a, que X pertenece a S. Entonces le digo, aplica, pertenece a la imagen, exactamente este. Bueno, ya vemos que se ha reducido, el problema de F de X pertenece a la imagen de S, se reduce a demostrar que X pertenece a S, pero X pertenece a S es exactamente, lo tengo aquí, la hipótesis XS. Bueno, pues ya tengo demostrado esta parte. Bien, lo que hemos demostrado es el primer caso. Si X pertenece a S, ya está. ¿Qué nos queda? Pues el segundo caso, cuando pertenece a T. Pero las demostraciones, y esa es otra de las cosas que quiero destacar en los vídeos, muchas veces se dan, son análogas. Bueno, aquí el análoga es prácticamente un corte y pega. Control C y lo voy a poner aquí. Control V. Pero ahora, vamos a ver. Tengo que demostrar, bueno, aquí he escrito esto de más, ya deje aquí el... Bueno. Pertenece, tengo que demostrar que pertenece a la unión de la imagen de S y la Y. Que X pertenece a... No, que F de X pertenece. Bueno, a la unión de las imágenes. Lo que voy a hacer, como tengo que aquí pertenece a T, no usar unión izquierda, sino unión derecha. ¿Vale? Y eso ya me ha reducido a F de X pertenece a la imagen de T. Con el mismo, se reduce a X pertenece a T. Y ahora no es XS, es XT. Bueno, vemos que exactamente con dos cambios. He cambiado izquierda por derecha y XS por XT. Y ya tenemos que demostrar la primera implicación. Ahora tenemos que demostrar la segunda. Bien, pues empezamos igual. Empezamos haciendo una introducción de la hipótesis H. Ya tengo y lo que tengo que demostrar es que pertenece a la imagen de la unión. La hipótesis H es lo que tengo que demostrar es que pertenece a una imagen. A ver. Vale, tengo que demostrar que pertenece a una imagen. Y lo que tengo es que pertenece a una unión. Él pertenece a la unión. La unión la puedo eliminar. Vamos por aquí. Recribiendo con la caracterización de pertenece a la unión en H. Entonces ya aquí está la unión y tengo una disyunción. Esa disyunción la puedo dividir en dos casos. O pertenece a la imagen de S o pertenece a la imagen de T. Esos dos casos le voy a llamar IFS y FD. Entonces casos en H con IFS y FD. Bueno, pues tengo el primer caso que ahí pertenezca a la imagen de T. Segundo caso que ahí pertenezca a la imagen de T. Como tengo dos casos, pues tengo que abrir dos entornos de prueba. Primer entorno de prueba. Segundo entorno de prueba. Y aquí ya hemos terminado la prueba. Bueno, falta por rellenar los entornos. Vamos a ver. Vamos al primer entorno de prueba. Lo que tengo que demostrar es que IFS pertenece a una imagen. Bien, vamos a usar, vamos a reescribir, que significa que pertenece a la imagen. Bueno, pues hay que demostrar que existe un elemento que cumpla esa condición. Eso es lo que tenemos que demostrar. Bien, ¿y cómo lo demostramos? Bueno, yo tengo en la hipótesis IFS que ahí pertenece a la imagen. Luego también ahí podría reescribir. Vamos a reescribir. Vamos a reescribir. Reescribe pertenece a la imagen, pero en la hipótesis IFS. Bueno, pues tengo ya que existe un elemento que cumple esa condición. Bueno, pues ya ahora todo lo que me queda es eliminar e introducir, eliminar el existencial que está en la hipótesis e introducirlo en la conclusión. Bueno, ¿cómo se elimina el existencial? Otra vez con la técnica, con la táctica de casos. Y me voy a introducir la X y la condición que cumple X. Entonces voy a hacer casos en IFS y de ahí voy a sacar el X y la condición que cumple el X. Bueno, ya tengo X y HDX. Pero HDX a su vez es compuesto. Pues voy a descomponerlo usando la táctica de casos. Voy a descomponer el HX y los componentes, los voy a llamar que X pertenece a S, les voy a llamar XS, otra vez lo mismo, y que F de X igual a Y, F de X y. Bueno, HX. Ahora, bien, bueno, pues ya casi lo tengo. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues ahora, para demostrar quién es ese que existe, bueno, pues les voy a decir que el que existe es UCX. Y lo que tiene que demostrar es estas dos condiciones, que X pertenece a S unión T y que F de X igual a Y. Bueno, pues vamos a dividir la demostración en dos. Esto para el uno y el entorno para el segundo. Ah, esto termina esta parte. Bueno, aquí tengo que demostrar que... Tengo que demostrar estos dos, entonces... Ay, qué tonto estoy. Tengo que demostrar los dos, pero primero lo tengo que dividir. Ahora sí, ya me ha dividido en qué pertenece una parte. Tengo que demostrar que X pertenece a la unión de S y T y por otra parte tengo que demostrar que F de X igual a Y. Bueno, el F de X igual a Y está inmediato, porque esa es exactamente... F de X igual a Y es exactamente F de X y. A fin que esta ya la tengo que demostrar. La tengo que demostrar. La tengo que demostrar. Y que X pertenece... Bueno, si aplico el pertenece a la unión... Porque yo sé que X pertenece a la S, pues entonces, si aplico el pertenece a la unión izquierda, ya se ha reducido a X pertenece a S. El objetivo es X pertenece a S. Pero esa es exactamente XS. Bien, pues ya lo he demostrado y me queda por demostrar el último caso. Está haciendo la demostración larga aquí, pero es porque estamos viendo todos los detalles. Ya veremos que esto se acorta impresionantemente. Prácticamente peor. Bueno, ahora tengo que demostrar... Tengo que Y pertenece a la imagen de F. Mira que lo que he demostrado era cuando Y... Bueno, pues lo mismo. Si es parecido, la demostración será parecida. Así que corto, pego y vamos a ver hasta dónde nos sirve. Vamos a ver. Voy a adaptar la demostración anterior. Tengo que demostrar que Y pertenece a la imagen de la unión. Si reescribo con la imagen, pues lo que tengo es que demostrar que existe un X tal que cumple. Ahora voy a reescribir otra vez con la imagen, pero no FDS, porque no me da el error FDS. Ahora es FDT. Bueno, y voy a distinguir casos con... Y FDT, XHX, HX, pero ahora es... X pertenece a T. Tengo X pertenece a T. Uso X, divide... Ahora no pasé... Aquí no es a la izquierda, es a la derecha. Entonces, derecha. No es exactamente XS, sino XT. Y con eso ya hemos terminado. A ver, este cierra este de aquí, este cierra este, y este cierra el principio de la demostración. Ya tenemos la demostración. Por fin. Una demostración, pero bueno, ha sido muy larga. ¿Por qué? Porque hemos dado todos los detalles. Entonces, vamos a empezar a reducir la demostración. La copio. Control-C. La pego. Le cambio el número. Así que esta es nuestra segunda demostración. Y vamos a empezar con la simplificación. Vean. Mirad. Aquí, en todo esto que he hecho, he introducido un H. Después de introducirlo. Vamos a ver cómo todo esto lo vamos a simplificar. He introducido un H. Lo he descompuesto el H. El H que era el H. Que era existe un X. Lo he descompuesto en XHX. Y el HX a su vez lo he descompuesto en XST. Con lo que al final, ¿qué es lo que quería obtener? Que X estaba en alfa. Que X pertenece a la unión de ST. Y que F de X igual a X. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer en una. Todos esos pasos lo podemos hacer en un único paso. ¿Cómo? En lugar de usar intro, usar expresiones regulares. R intro. Aquí. En lugar de intro, R intro. Bueno. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues los tres. X, XS y XST. Pues entonces, R intro. El constructo universal. Y los elementos, X que es el elemento. Que X pertenece a la unión de ST. Es lo que hemos llamado XST. Y que F de X igual a Y. Es lo que hemos llamado FX. Cierro el operador universal. ¿Y qué es lo que observo? Pues que ya lo he obtenido todo. Es decir, ni he tenido que ponerle el nombre. Ni he tenido que hacer dos descomposiciones. Bueno, ya lo hemos descompuesto bastante. Después, lo que he hecho ha sido la unión. Pero, mirad. Todavía voy a seguir eliminando cosas. El FXI que lo he usado después que lo he hecho con E. Utilizarlo para eliminarlo aquí. Bueno, esto es lo que estoy haciendo en este paso. Estoy reescribiendo el objetivo con FXI. Bueno, pues entonces, en lugar de escribirlo y decir, escríbelo y después lo reescribe, lo usa. Para simplificar, lo voy a hacer de golpe. Así que, en lugar de darle un nombre, lo que le voy a hacer es, y úsalo. Bueno, entonces, esto ya no es necesario, porque, si me doy cuenta, el, este de aquí, veis, ya ha reescrito. Ya no está la hipótesis, el FXI que tenías antes. Ahora, simplemente, que en lugar del I, que estaba aquí, ha puesto FXI. Y eso es lo que ha hecho la táctica de reflexividad. Bueno, realmente hemos simplificado bastante. Aquí yo le estaba diciendo, en la demostración anterior, la regla. Pero es que esa regla está implícita, eso está en la definición. No es necesario. Puedo decir directamente que considere los casos. Así que, otra línea menos. Y, una vez que considera los casos, el primer caso, está aquí, hay que demostrar que cuando X pertenece a S, pertenece a la unión de las imágenes. Bueno, aquí he puesto los nombres, pero en realidad no hace falta decir el nombre, sino aplicar la táctica de la izquierda porque la unión es lo mismo que una disyunción. Pues le digo, bueno, la táctica izquierda. Y la táctica izquierda ya está que F de X tiene que pertenecer. Y aquí, estos dos pasos, pues estos dos pasos también lo puedo hacer en uno. Porque en lugar de aplicar y después de exactamente, es decir, es exactamente ese lema aplicado a la función F y a la hipótesis XS. Bueno, ya nos ha quedado bastante más corto. Y la parte de la derecha, como es lo mismo, en este, en lugar de tanto escribir, pues simplemente táctica derecha. Y ahora lo mismo, aplica, esto es exactamente, a la imagen FXT. Bueno, se ha quedado bastante más corto que lo que tenía. Bien, vamos a la segunda parte, a la segunda implicación. Ahora lo que tengo es que pertenece a una unión. También puede usar patrones, pero ahora el patrón de la unión, como la unión es lo mismo que una disyunción, es la barra vertical. Y después de eso, ¿yo qué sacaba? Pues yo sacaba dos condiciones, o dos casos. Primero, que I pertenece a la imagen de S y segundo, que I pertenece a la imagen de T. Bueno, pues estos tres pasos lo vamos a hacer en uno. R intro y ahora la condición de base que R intro IFT o IFS o IFT. Mirad, que hacemos lo mismo, pero en un único paso. Bueno, y ahora vamos a ver aquí. Aquí yo lo he puesto explícitamente lo de pertenece, pero que I pertenece a la unión, que lo he hecho con caso aquí, I pertenece a FS, lo he sacado primero X, H, X y después el H, X lo he descompuesto en X, S, X. Y bueno, pues eso lo puedo hacer directamente. Vamos a ver, voy a quitar todo esto y esto lo vamos a hacer también con patrones, pero patrones con caso. R case en IFT y R case en IFS y que pertenece a la imagen de F a la imagen por FDS y los casos que voy a sacar son con qué es lo que saco. Bueno, voy a usar el constructor universal y saco el testigo que es X. El H de X no. sino la condición que X pertenece a S y la condición de que F de X es igual a Y. Cierro el universal y veis que ya lo hemos hecho otra vez en una serie de pasos. Pero, después, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues después me voy a fijar en lo que hice aquí. El Y lo voy a cambiar como Y igual a F de X. Bueno, pues entonces en lugar de F de X y y después usarlo, bueno, pues le voy a poner simplemente igual que hice antes reflexiva. Mirad, entonces, ¿eso qué es lo que tengo? Pues ya lo que tengo es que F de X pertenece a F a la imagen de S unión T. Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Bien, pues lo que tengo que utilizar aquí, vamos a ver, voy a cambiar un poco aquí. Tengo ahora esto lo voy a cambiar un poco. Voy a para no liarme voy a borrar aquí voy a dejar bien y voy a ajustar los paréntesis porque dice que hay uno de más. Bien, vamos a irlo viendo aquí y descomponiendo. ¿Qué tengo? ¿Qué F de X pertenece? Bien, pero ¿qué F de X pertenece a una imagen? Ahí lo podemos aplicar el lema de pertenece imagen de imagen de pertenece. Bueno, pues lo que tengo que demostrar es que X pertenece a S unión T. Pero ¿qué X pertenece a S unión T? Pues el primero vamos a ver bien, que X pertenece a S unión T si aplico la parte izquierda entonces X pertenece a S que exactamente X es bueno y me falta todavía un caso me falta todavía un caso aquí aquí cierra este y falta uno solo vamos a ver vean vamos a ver que me estoy perdiendo que se eran dos casos primer caso cuando pertenece y pertenece a la imagen de F segundo caso segundo caso cuando y pertenece a este como es análogo al caso anterior eso deja análogo aquí el análogo corta y pega control c y cambia en donde es necesario cambiar ahora no es f de s sino que f de t ahora no es x pertenece a s sino que es x pertenece a t esto es igual ahora tenemos que pertenece a la unión pero no es la izquierda sino que es la derecha no es x s sino que existe bueno y con eso ya hemos terminado la segunda demostración está claro que esta es bastante más corta hemos estado usando patrones expresiones regulares tanto para introducir como en los casos y también creo que por primera vez el uso de la reflexiva para que una de las hipótesis inmediatamente que una igualdad inmediatamente que la introduce pues que la aplique para simplificar bueno ya tenemos nuestra segunda demostración que como dije es bastante bastante más corta bien podemos seguir simplificando las demostraciones vamos a ver todavía es corta pero todavía es larga vamos a cuando digo larga y que al final aquí quiero dejarla en una línea que todavía me queda mucho por simplificar control c control v vamos a hacer la tercera demostración bien bueno pues vamos casi lo mismo pero vamos a ver qué es lo que mi idea ahora es quitar todo lo que haga alusión a lemas concretos sino dejar más en general y ahora me voy a fijar en este paso en este paso yo que tengo pues yo lo que tengo es que necesito demostrar que la imagen de x por f pertenece a la imagen por f del conjunto es entonces eso de pertenece a una es una existencial luego que es lo que necesito pues lo que necesito es introducir quien va a ser en el elemento el elemento y lo que voy a hacer es la táctica y lo que voy a hacer la táctica usar y que es lo que voy a usar x y con qué condición con x pertenece a ese pues ya está con eso va a estar usa x y para demostrarlo usa x y tiene que existir un elemento claro el x y con la condición x bien y en el otro caso pues lo mismo con esto de que estamos con la analogía pues otra vez corte y pega control c en lugar de esto me va a quedar usar pero no xs sino x t bueno hemos reducido no mucho pero bueno se ha reducido y aquí en sí que vamos a hacer una reducción mayor porque aquí también voy a usar el use pero qué es lo que tengo que hacer tengo que ver que pertenece a la parte derecha aquí perdón a la parte izquierda y pertenece a la parte izquierda gracias a xs bueno pues lo mismo le voy a decir que use otra vez x y que es lo que tiene que hacer pues lo que tiene que aplicar la regla de introducción del OR por la izquierda esa es la regla OR IN L con la hipótesis x y eso me quita todo esto de aquí y el otro caso que es este pues será lo mismo con qué diferencia a ver con qué diferencia pues que el lugar de izquierda será derecha en lugar de izquierda derecha y en lugar de xs xx bueno pues ya tenemos la demostración más corta escribiendo la demostración me he dado cuenta en fin no importa porque eso no es ningún error que aquí había escrito un espacio de mar en todas estas líneas bueno lo quito control s ya lo tengo grabado y tenemos aquí que tenemos también nuestra tercera demostración ya tenemos una demostración bastante más corta que la primera entre la segunda y la tercera no hay grandes diferencias pero vamos a seguir simplificando vamos a la cuarta demostración la tercera la tenía aquí hay que no me confunda y vamos a ver qué más podemos simplificar aquí tengo la cuarta qué más podemos simplificar tengo izquierda derecha pero aquí todo esto de casos a ver aquí el intro yo también lo podría haber hecho porque claro una vez que introduzco el IFS lo descompongo y una vez que introduzco el IFT también lo descompongo pues eso esas descomposiciones lo podría haber hecho en la primera en la en la primera introducción en el reintro y aquí en lugar de de en lugar de IFS qué es lo que voy a poner pues lo que voy a poner es todo esto de aquí XXF esto control C esto es lo que voy a poner y en lugar del IFT qué voy a poner pues lo que voy a poner es control C lo que voy a poner es este patrón XXT RF bueno entonces esta línea ya no es necesaria y esta línea tampoco con lo que lo hemos hecho en el patrón y hemos vuelto a reducir otra vez un par de líneas bien podemos seguir reduciendo bueno mirad que todo esto no estoy usando tácticas muy potentes voy a empezar a meter tácticas potentes vamos tácticas potentes bueno voy a dejar tácticas potentes la táctica automática es el finish pues voy a ir y viendo cómo con el finish la demostración va a ir reduciéndose yo tenía divide bueno todo esto de izquierda y usar lo puedo hacer automáticamente voy a probarlo en lugar de todo esto finish vale la prueba en fin cuando da algún error se pone en rojo la línea de arriba así que si hubiese puesto finish bueno veis que aquí me está diciendo de que hay un error hay problema porque bueno quito el problema y ya está bueno y con eso de que funcionamos por analogía si he conseguido simplificar la primera la segunda también bueno ya queda más corta más oculta pero más corta y lo mismo hecho no tengo que darle tanto detalle le puedo decir que lo busque él que lo busque el sistema finish y finish bueno ha quedado simplemente la estructura y todos los casos lo está haciendo por todos los casos lo está haciendo por digamos lo está haciendo con la táctica automática y ahora me he quedado mirando porque hay aquí una asimetría que la vamos a arreglar porque yo había hecho lo de xs y después me ha me he dado cuenta de de que se podía también haber simplificado ¿por qué? vamos a ver lo voy a a ver aquí yo tengo el reintro y después el xst que lo introduzco aquí lo elimino aquí ya que al final lo que me ha quedado son los dos casos x pertenece a s x pertenece a t podía haberlo hecho también en 1 bueno pues sí porque ¿qué es lo que me sale? pues me sale x pertenece a xs o y después reflexiva pues entonces aquí en lugar de en fin pongo r intros y el xst este lo voy a descomponer en dos xs o xt entonces este no es necesario este de aquí lo puedo quitar bueno era aquí donde donde lo tenía xs o xt y esta línea una línea menos bueno pero fijarse que aquí lo que estoy haciendo es el r intros este como aquí hay una disyunción me lo divido en dos casos pero es que en los dos casos lo que usa es finish bueno pues en lugar de escribir dos veces finish pongo punto y coma finish y con eso es suficiente así que esta línea fuera otra línea menos y aquí lo mismo r intro punto y coma finish y otra línea menos bueno ya lo tenemos en cuatro líneas la primera que era larguísima ya lo tenemos claro con uso de patrones patrones conjuntivos patrones y simplificando y sobre todo el uso de finish pero esto que ya lo he dejado control c a ver los números van bien cinco sí podemos seguir simplificando bueno es que en realidad lo de introducir y eliminar todo esto también lo hace automáticamente la táctica finish y todo esto de introducir y eliminar también lo hace automáticamente la táctica finish con lo que queda el mismo número de líneas pero es que bastante más corto la lectura podemos seguir simplificando veamos control v la séptima bien quiero dejar solo quitarlo del finish pero bueno aquí en este momento yo lo que tengo es un sí y solo sí si le digo que reescriba con la definición de leaf reescribe con la definición de leaf entonces lo que me deja la definición de leaf aquí está la definición de leaf es que a equivalente a b es lo mismo que las dos implicaciones y una vez que reescriba pues ya todo esto me lo puedo quitar y ya el fini es capaz de finalizar la demostración bueno ya lo tengo en tres líneas es decir extensionalidad aplica la definición del sí solo sí y ya a partir de ahí automático bien lo podemos seguir simplificando pues sí control c bueno control v la octava demostración ya lo voy a dejar solo con el finish pero el finish solo no no basta si le digo venga inténtalo solo con el finish bueno veis que ha tardado pero se ha puesto en rojo eso quiere decir que no ha sido capaz de demostrarlo porque además del finish nosotros que hemos hecho hemos usado la extensionalidad y la definición del if pues vamos a poner como ayuda la caracterización del if de la extensionalidad y la definición del if bueno pues con eso ya ha hecho la demostración veis que no hay y ya tenemos la demostración realmente en una línea habíamos empezado con una demostración larguísima en la que estábamos diciendo todos los detalles veis que era larguísima que ni cabe en una en una pantalla la hemos ido reduciendo reduciendo bueno y al final ya la hemos llegado a una que está a una demostración que la tenemos en una línea otra vía que siempre queda es decir estaremos reinventando la rueda es decir si yo le digo se puede puede que ya lo tenga en la librería esté hecho en la librería bueno busca en la librería busca en la librería bueno ha tardado en buscar pero me dice intenta esto es decir intenta el lema de la imagen de la unión aplicado a FST bueno pues ya está con ese era suficiente había un lema aquí porque el lema de la imagen de la unión que es lo que dice pues que la imagen de la unión igual a la unión de la imagen claro es que esto era un ejercicio para ver cómo estaba demostrado el lema si lo cojo la demostración pues no tengo es más si tengo algo tengo que si le doy al F12 puedo ir a la librería y ver cómo está demostrado a ver si se parece a alguna de las que hemos hecho le doy aquí cierro esta ventana y aquí es como está la demostración hombre no es exactamente ninguna de las de nosotros pero se parece porque está usando los de intro está usando la idea de los patrones disyuntivos está usando la reflexiva en fin bueno podéis también analizar la prueba y veréis pues porque se parece esencialmente a la que hemos hecho lo que pasa es que está usando también otras técnicas como la técnica del refri en fin os lo dejo como ejercicio para el que quiera verlo pues con eso terminamos la demostración y eso es todo por ahora vamos a ver